Ya estamos en comunicación telefónica con nuestra próxima invitada, ya es Gisela Urrutia, que junto con Nicolás Urraco son, bueno, propietarios de electricidad Los Vascos, y un poco para hablar, bueno, de apostar a abrir negocios en medio de una situación diferente y complicada. Bienvenida a Informadísimas, Andrea y Cecilia, te saludamos. Buenas tardes, ¿cómo están Andrea y Cecilia? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, la idea de Gisela era conocer un poquito esto, ¿no? ¿Cómo fue dar ese paso, ese puntapié en medio del contexto tan complicado donde veíamos que muchos locales y muchos rubros estaban bajando las persianas y ustedes específicamente decidieron apostar? Contanos cómo surge la iniciativa. Bueno, nosotros, Nicolás en realidad es ingeniero electromecánico, así que él ya conocía de todo lo que es electricidad. Yo estudié la licenciatura de administración, así que sabía un poco de la teoría de lo que eran los negocios y las empresas, así que era buscar algo para complementarnos y, bueno, todos también soñamos con hacer nuestra propia casa, así que eso también fue un empuje para conocer otros rubros. Claro. Ustedes abren en diciembre, en medio, bueno, de una situación, como decía Andrea, compleja, ¿no? Sí, nosotros abrimos el 21 de diciembre, casi con el pandulso y la fibra de otro brazo. Sí, pero hacía casi tres meses que ya nos veníamos preparando para abrir. Así que, bueno, la familia y los amigos hicieron gran esfuerzo para alentarnos y para ayudarnos en cosas. Ahí cuando uno temblequea, para darnos una mano y alentarnos. Y en el rubro específicamente, Gisela, ¿cómo les ha ido con esta posibilidad, bueno, de encontrar los insumos, de reponer? Porque todo estuvo complicado. Bueno, sí. Nosotros, como hace poquito que abrimos, la verdad es que algunas cosas no se consiguen y algunas, una no las trae porque no se da cuenta o porque no sabe si van a funcionar. Entonces, nada, es todo el tiempo buscar proveedores nuevos, productos nuevos, cosas que apunten también a la eficiencia energética, a hacer menos, a hacer inversión, pero después eso se demortiza en el tiempo, a conocer marcas que uno no conocía. Y, bueno, buscar soluciones cuando alguien viene a plantearnos alguna inquietud. Claro. Y a interiorizarse un poco más porque, a ver, mucha gente también, también por ahí para ahorrarse, ¿no? Un pesito, no llama a alguna electricista, se da maña, corta la luz. Ahí viene el problema, ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Ustedes también, digo, brindan esta especie de apoyo, de asesoramiento, siempre, por supuesto, con los cuidados necesarios. Sí, en realidad tratamos de que cuando hace una compra o, digamos, cuando viene con alguna inquietud, más allá de que se lleva un producto de acá o no, tratar de asesorarlo, que es lo que más le conviene. La gente, Gisela, está tomando conciencia en esto de, bueno, empezar a usar las lámparas de bajo consumo, lo nuevo que es la energía solar. ¿La gente va tomando conciencia, bueno, de ir ahorrando energía? Sí, mucho. La mayoría viene, digamos, con la inquietud desde lo que le llega a la factura de luz. Entonces, te dicen, no sé, por ejemplo, tenemos unos focos que tienen fotocélula. Entonces, se prenden cuando ya, digamos, curece o está nublado y se apagan cuando amanece. Entonces, no tienen que estar pendientes de esas cosas. Y es un producto nuevo. Entonces, cuando, digamos, no tienen que llamar a un electricista ni nada, eso es solamente colocar el foco. Entonces, de esas son como soluciones nuevas y que por ahí lo puedes colocar uno mismo y no necesitas llamar a alguien. Claro, por ahí pensaba. Te vas de vacaciones, viste, que siempre le dejas a alguien, che, a la noche anda, tréndeme la luz para que no quede como que no hay nadie. ¿Con esto solucionás eso? Claro. También vienen algunos otros focos, mejor dicho, lámparas se llaman, pero bueno, las conocemos como focos, que tienen sensor de movimiento u otros que tienen una batería que queda como una luz de emergencia cuando se corta la luz. O sea, son todos productos nuevos que muchas veces dan una solución en vez de tener que agregar otro producto al que ya tenemos. Lógico. Muchos, bueno, también ya vienen adaptados a que tienen, bueno, las celdas de energía solar, ¿no?, como para mantener eso. Contanos un poquito también qué pasa con el diseño en estos productos, porque uno ve que realmente se hacen cosas que han innovado. Sí, de una manera increíble. Hoy la iluminación es parte importantísima de la decoración. Sí, totalmente, totalmente. Claro. Sí, bueno, cosas de iluminación también hemos traído. La gente, digamos, busca cosas lindas que le den un toque especial a cada ambiente. También tenemos cosas de energía solar, que también, digamos, hay lugares donde en vez de hacer toda una instalación eléctrica, uno directamente pone lo solar y no necesita llamar a alguien que venga y se lo instale. Esas son cosas que nos piden bastante. Claro, qué bueno. Y, ¿quién va más, los hombres o las mujeres? Los caballeros. Los caballeros. Caballeros, acá. Claro. Sí, imagino que también, porque por lo general hay muchos que saben lo que van a pedir, pero no equipararía una sorretería, pero muchas veces te piden, ¿no?, el cosito del cablecito, del pitorrito de la... El foquito ese que lo vi en el negocio, ese que se... Viste que las mujeres somos muy así. Sí, hay que estar un poco adivinando también, Cisela, a veces, ¿no? Pero en realidad tratamos de aprender entre todos, porque yo puntualmente no sé nada de... Claro. ...de felicidad. Entonces, bueno, Nico me ayuda y si no buscamos en internet y aprendemos de productos nuevos que salen todo el tiempo y por ahí uno entre siempre comprar lo mismo o por ahí le llego un mail con un producto nuevo, pero no tuvo tiempo de abrirlo o eso, vamos aprendiendo todo. Sobre la marcha. ¿Y está bueno trabajar en pareja? Sí, sí, sí. Bueno, uno imagina, porque digo, se llaman los vascos, ¿no? Será por los apellidos, imagino, que decidieron por... Sí, porque Nico es Urraco y yo soy Urrutia. Ahí está. U, U. Así que ninguno se ha desportado para... Ah, y ahí viene el problema. Lo que debe ser la P4 Laster Stock. No. Me dijiste que de esto había y no... Se toca a vos. Bueno, lo importante, como siempre en todas las parejas, es saber llegar al medio, ¿no? Sí. Ceder un poquito de cada lado. Sí, nada más. Qué bueno. Gisela, bueno, lo mejor en este nuevo emprendimiento. Gracias por ser auspiciante de Informadísimas. Bueno, gracias a ustedes, porque la verdad es que viene mucha gente porque ustedes lo publicitan y eso nos ayuda, nos ayuda a que nos conozcan y, bueno, es nada. Pueden seguirnos en las redes sociales, como dicen ustedes, y cualquier cosa le mandan un WhatsApp anico que los va a ayudar en lo que necesiten. Bueno, muy bien. Y muchísima suerte, ¿no? Después nosotros vamos a tener que ir a comprar uno que nos ilumine para sacarnos las arrugas. El aro de luz. Viene así, claro. Carlos. ¿Está el aro de luz ahí? Es exactamente, no lo tenemos. Claro. Porque eso es más... No hace milagros. Sí, sí. Voy a anotar para ponerlo en el cuaderno de los pedidos. Ahí está. Gisela, te agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Las esperamos cuando gusten. Son siempre bienvenidas y todos son bienvenidos que nos vengan a conocer. Claro. Gracias. Qué lindo, un nuevo negocio. Gente joven, nos encanta. Apostando. Bueno, apostando a salir adelante. A progresar, exactamente, a través del trabajo, básicamente. Qué bueno. Un beso enorme para vos y para Nico, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Nico está teniendo negocio, por eso no pudo hablar con ustedes. Ah, bueno, muy bien. Buenas jornadas y buenas ventas, sobre todo. Que vaya mucha gente de parte de las informadísimas. Gracias. Les mando un beso enorme y Nico también les mando taludos. Bueno, muchas gracias. Gisela Urrutia, Nicolás Urraco, que estaba atendiendo emprendedores que arrancaron, bueno, muy jóvenes, arrancaron con estudios los dos. Claro. Y apuestan a esto de, bueno, tener un negocio propio en estas épocas donde nada es fácil. No, al contrario, Cecilia.